Ya estamos de vuelta en esta última parte del programa, el ingeniero Manuel Estrada, director de maquinaria electoral del comando Campaña Carabobo Lagunillas, está acá con nosotros. Antes les informamos que es totalmente falso cualquier tipo de censo, registro, preinscripción que se esté haciendo en alguna carrera que tenga que ver con nutrición y dietética dentro de la Universidad Rafael María Varal. Hasta este momento no está planteada esa carrera, no descartamos la posibilidad, pero ahorita no existe ningún tipo de preinscripción, ni censo, ni ningún listado en esa materia. Con relación a la carrera de enfermería, la licenciatura en enfermería, por ahora están todas las conversaciones con las autoridades universitarias de esta casa de estudio, también con los directivos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OXXUM, y próximamente para el mes de septiembre ya pudiéramos estar llamando oficialmente a una inscripción para esta carrera de la licenciatura en enfermería. Por ahora los debates se están dando con los representantes de los aspirantes a cursar la licenciatura en enfermería de los distintos municipios del Zulia. Así que bien pendiente porque a través de este espacio Somos UNER, le vamos a estar informando sobre la carrera, la licenciatura en enfermería y cualquier otra carrera que esté iniciando esta casa de estudio. Nutrición y dietética por ahora completamente descartado, o sea, es totalmente falso. Vamos entonces a darle las buenas noches a la bienvenida del ingeniero Manuel Estrada, director de Maquinaria Electoral Comando Campaña Carabobo Lagunillas. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, camarada y alisa, compañera, amigo de los televidentes de Somos UNER TV. Sinceramente, gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Bueno, yo quiero felicitar públicamente al ingeniero Manuel Estrada. Viene haciendo un trabajo bien interesante, bien importante los fines de semana con la venta de alimentos y sobre todo de carne. Yo tuve la oportunidad de participar ese uno sábado y los resultados, pude conversar con la gente, pude ver la organización, la calidad de este producto y la gente bien contenta comprando a bajos precios. Compramos, pero yo también compré a bajos precios este producto, carne para mechar, carne para guisar, carne bistec, etc. Fue una jornada bien bonita y entiendo que el ingeniero Manuel Estrada, con su equipo de trabajo, viene haciéndola en distintos sectores del municipio Lagunillas. Ingeniero, nuestro reconocimiento por esa actividad bien importante. Elisa, gracias, es muy importante. Esa actividad la venimos realizando de la mano con el Comando de Campaña Carabobo, lo que es el Partido Socialista de Venezuela y los consejos comunales, lo que es el Poder Popular. El Poder Popular organizado haciendo las actividades para el beneficio del pueblo. Sí, se sigue haciendo constantemente, todos los fines de semana, en toda la costa oriental del lago, en el estado de Zulia, donde la mano de la juventud, los trabajadores del Partido Socialista de Venezuela y todo lo que es el Poder Popular. Esa actividad la hacemos una de carne constante porque ya para combatir lo que es la especulación, que constantemente lo que es el sector privado, que por situaciones de que no sabemos, de que ellos violan lo que es la ley de costos y precios, lo que corresponde a una carne a precios regulados. La carne de primera, 22,74 bolívares el kilo. La carne de segunda, 15,38 bolívares el kilo. De primera se está vendiendo bistec y de segunda se está vendiendo lo que es carne molida, es mechal, es guisal. Yo me llevé una bolsa y solo pagué 120 bolívares. Es una empresa conjunta socialista, más frica, empresa privada con el gobierno nacional, más frica, quien viene haciendo esas actividades de la mano con nosotros, lo que es los jóvenes, los jóvenes trabajadores del Partido Socialista de Venezuela y lo que es el Comando de Campaña Carabobo. Seguiremos haciendo las actividades. ¿Qué otras actividades están desarrollando en el Comando Campaña Carabobo Lagunillas, ingeniero? También con el equipo de trabajo se vienen haciendo otras actividades, recuperando las canchas aquí en el municipio de Lagunillas, incentivando a la juventud al deporte, a la cultura, a la educación, a la transformación socialista y lo que es el Poder Popular. El Poder Popular es organizado con la juventud en una visión de proyectos socialistas, de avance para el progreso con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien inició en su proceso de inscripción de campaña electoral, inmediatamente ahora se inició la apertura de campaña el primero de julio, la vigilia en la Plaza Bolívar y así sucesivamente la caravana y gran actividad que se vienen realizando y incentivando a ese pueblo organizado, el Poder Popular, lo que son los proyectos socialistas, las misiones, la misión vivienda que constantemente se vienen entregando las viviendas en el municipio de Lagunillas, el proyecto Fabricio Ojeda, se entregaron 384 apartamentos, ¿verdad? Y se van a seguir entregándose, es la primera fase, en la segunda fase se tiene estipulado de entregar más de 500 apartamentos más y lo que se están haciendo las construcciones de viviendas en el municipio de Lagunillas y todos los proyectos de beneficio que vienen. Se están haciendo también acá la sustitución de rancho por vivienda. Rancho por casa, justamente se están desarrollando entre el municipio de Lagunillas, la adjudicación de 248 viviendas dentro del municipio y así sucesivamente, lo que es dignificar al pueblo, dignificar a lo que es el desarrollo social de las bases populares. Hoy podemos decir que el Comando Campaña Carabobo Lagunillas está en la calle trabajando con la gente, ¿pudiéramos decir eso? Sí, el Comando Campaña en pleno, comandado por el profesor William Banega, también es un nervista, ¿verdad? Igual que mi persona... ¿Nuestra máxima autoridad, el rector? Máxima autoridad, el rector, igual que yo, que también soy un nervista, porque soy egresado de una gran casa de estudios que es la Universidad Rafael María Baral. Ese egresado de ingeniero de nuestra casa, fue dirigente estudiantil, y venimos en la misma lucha. El profesor William Banega viene a hacer un excelente trabajo dentro del municipio de Lagunillas, que le designó el Comandante Arias por llamar al presidente Chávez, que es el jefe máximo de Comando Campaña a nivel nacional. Y Arias, que es el jefe de Comando Campaña del Estado Zulia, y lo que es el vicepresidente del Eje Occidente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok, este jueves 5 de julio, ¿hay actividades en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar? En la Plaza Bolívar hay una actividad central, donde hay una parada militar a partir de las 9 de la mañana, se convoca a todo el pueblo organizado, los camaradas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los patrulleros, la base de patrulla, el Poder Popular, los consejos comunales, a todo el pueblo organizado, asistir a esta actividad del 5 de julio en la Plaza Bolívar. Pero va a haber actividades culturales, puntos rojos, actividades musicales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo político-socialista de transformación revolucionaria en el municipio de Lagunilla. También quiero acotarte, Alex, el día 4, ¿verdad? En el Muelle Bolívar hay una actividad, una misa en homenaje al camarada fallecido, un accidente, el cual yo también estuve en ese accidente. El año pasado enviaba una actividad de aniversario, lo que es en Caracas, con el Comandante Chávez, el buque se estrelló en Marquisimeto, fallece el camarada amigo. ¿Usted iba ahí, ingeniero? Sí, yo iba ahí, fallece el camarada compañero, amigo de lucha, del Frente de Personas con Discapacidad, Numan Cortés. Mañana se le va a hacer una misa, porque él es trabajador también petrolero, al lugar que a mi persona, en el Muelle Bolívar a las 10 de la mañana. Invitamos a todas las comunidades, amigos, compañeros de Numan y compañeros de lucha, que nos acompañen ese día. Y el día 5 de julio también se tiene previsto leer un documento, de lo que era Numan Cortés en su lucha, una persona con discapacidad, y que afrontaba lo que son las luchas populares como personas con discapacidad dentro del municipio de Laguneña. O sea, que hay bastante movimiento, hay bastante actividad. Gracias a Dios estoy aquí también, porque me dio la oportunidad de vivir en ese accidente. Soy de los sobrevivientes de ese accidente. Ok. ¿Cómo va el juego? ¿Lituania no han chequeado? Todavía no. Nada, nos dicen. La ministra Yadira Córdoba, de Educación Superior, dice que los paros escalonados convocados por la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPU, que fueron acatados por las distintas universidades, obedecen a intereses políticos y no a demandas realmente salariales. Dice la ministra, en cuanto a las reivindicaciones salariadas exigidas en esta protesta, dice que este proceso no ha concluido debido a los retrasos de las universidades en enviar la data de una forma adecuada. Son las mismas universidades las que han atrasado el proceso, dice la ministra Yadira Córdoba. También el rector William Banegas, quien es presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos de Árbol, brindó declaraciones sobre esta información relacionada con los paros escalonados. El presidente de Árbol, William Banegas, dice que las acciones de paro que mantiene la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela no se corresponden con la política de diálogo que viene implementando la titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la profesora Marlene Yadira Córdoba. También el rector de la UNER, William Banegas, dijo que no se entiende la reiterada campaña mediática de las autoridades universitarias, ya que la responsabilidad del gobierno está siendo totalmente brindando el apoyo a las universidades. Dice que hay todo un trabajo intencionado de las universidades opositoras, son quienes están asfixiando a las academias, porque las están cerrando con este tipo de paro. Bueno, con esta información culminamos dándole las gracias al ingeniero Manuel Estrada, director de Maquinaria Electoral Comando Campaña Carobos Lagunillas. ¿Cómo van los numeritos para el 7 de octubre, ingeniero? Rápidamente nos despedimos. ¿Cómo están los números en Lagunillas? Bueno, seguimos trabajando en lo que es la Maquinaria del Poder Popular en pleno, usted está organizando las patrullas para lo que genera la gran victoria que va a llevar el presidente esta misión el 7 de octubre, porque va a ser una victoria aplastante. Vamos rumbo a los 10 millones de votos. El pueblo organizado, Lagunillas, está con Chávez, resteado con Chávez, el pueblo Lagunillas. 18.903.143 venezolanos podrán sufragar el próximo 7 de octubre para elegir al próximo presidente de la República. Son cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral. Con esta información despedimos nuestro espacio Somos UNER por el día de hoy, martes 3 de julio, no sin antes de invitarles para que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega. Tengan todos muy buenas noches. Chao, será hasta la próxima oportunidad. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera, es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre en las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre puede nuestra gente, vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más. Chávez, Chávez, no se va. Chávez, siempre te voy a amar. Chávez, Chávez, seguirá. Yo tengo un gran amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, una persona. Chávez, siempre me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Chávez, siempre me siento alegre, agitado al salir de la imparación. Chávez, siempre me siento alegre, agitado a la privación.